Es increíble cómo The Marvels se convirtió en el peor estreno de la historia del MCU. Igual hay un error en este encabezado porque dicen The Marvels de Brie Larson. No señor, perdón, permítime John corregirte. The Marvels de Victoria Alonso. The Marvels de Kevin Feige. La película es un auténtico flop. The Marvels recaudó apenas 110 millones de dólares alrededor del mundo. Y tengo algo para decir al respecto de The Marvels. Porque me han salido a matar como siempre a llamarme lo mismo que nos llaman siempre cuando criticamos una película protagonizada por mujeres. Qué raro que nadie tiene problema con Madame Web. Qué raro que nadie tiene problema con otras películas protagonizadas por mujeres. El problema son las películas de Marvel. Claramente, que son intocables. Que no se pueden criticar. Porque salen de la fábrica de ya sabemos quiénes. De los principales impulsores de políticas identitarias que causan esto. Fíjense lo que dice el medio Deadline. The Marvels fracasa con su estreno mundial de 110 millones de dólares. El más bajo jamás alcanzado por el MCU de Disney. Tanto en lo que es en la taquilla internacional como en la taquilla doméstica. Acá la tenemos a las tres superheroínas que nadie quiso ver. ¿Y saben quién no la quiso ver durante su periodo de estreno ahora en estos días? Las mujeres. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Se sienten amenazadas de que haya mujeres superheroínas? ¿Las mujeres odian a las mujeres? Con razón. Es todo culpa de las mujeres que odian a las mujeres. Acá tenemos que la película tuvo un lanzamiento global de 110 millones de dólares. Que son 63 de taquilla internacional en 51 mercados. Y 47 en la taquilla nacional. O sea, solo en los Estados Unidos. Miren esto. Otros diagnósticos sobre The Marvels. 65% de hombres. 45% de hombres mayores de 25 años. 22% de mujeres mayores de 25 años. Que son las que le dan calificación buena a la película. Hombres menores de 25 años un 20%. O sea, nadie. El de los pendejos no le importa a nadie. Y mujeres menores de 25 años un 14%. La mayor demostración fue un 25-34%. Entre 25 y 34 con un 33%. O sea, un tercio del público fueron mujeres entre 25 y 34 años. Las manifestaciones de diversidad eran 36% mujeres blancas, 27% latinas e hispanas, 17% de negras y 14% de asiáticas. Las mujeres le fallaron a The Marvels. No lo fue a ver nadie. No solamente que la película no lo fue a ver nadie. Las mujeres no tienen interés en las películas de Marvel. O sea, un 22% de mujeres mayores de 25 años. ¿Dónde están estas promotoras que hablan de que son tantas millones, millones de mujeres superfrikis de Marvel? Pero ¿cómo? Si somos mayoría, dicen. Si no somos tres gatas locas. No. Somos un montón. No solamente los hombres miran películas de superhéroes. Vamos a hacer empoderamiento femenino y a cambiar todo por mujeres. Porque las mujeres es lo que vende. 22%. A las mujeres no les interesan las películas de Marvel. Así sean hechas por Brie Larson. Así tengan mujeres racializadas con una musulmana, una negra y una rubia. A nadie le interesa. Menos a las minas de más de 25 años. Por lógica. Cuando yo fui al cine, que éramos tipo 6, 7 personas. Habían creo que dos minas. Que claramente estarían acompañando a su pareja o algo así. O por ahí quieren ver la película, no sé. Pero no había nadie en el cine. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que dejen de mentir diciendo No, pero es que lo hacemos para que las mujeres se sientan representadas con películas de superhéroes. Las mujeres no quieren sentirse representadas con películas de superhéroes. ¿Qué más evidencia de lo que está pasando con The Marvels? No la está yendo a ver nadie. Y las mujeres son un 22% del público. O sea, son un quinto del público. No representan a nada de lo que es el fandom grueso que va al cine a ver películas de superhéroes. Pero ¿sabes qué? Yo le echo la culpa de esto a Kevin Feige, a Victoria Alonso, a las políticas identitarias, a meternos Michu, feminismo, zurdismo, marrúfalo con pañuelito verde, todas estas mierdas por la garganta. Porque vamos a ver, vamos a ver lo siguiente. Voy a hacer un experimento en directo, yo esto no lo sé. Vamos a ver cómo le fue a las otras películas de Marvel en división por género. Porque hay algo que quiero comprobar. Una o más películas de los Avengers. 38% mujeres, 45% hombres. Bastante bien, bastante equilibrado. Una o más películas de Thor. Las películas de Thor. 34% mujeres, 42% de hombres. Nada mal. Iron Man, 48, 41%. Las películas de Hulk, 41, 32%. Las películas de Capitán América, 45, 35%. Las películas de Doctor Strange, 29, 20%. Igual, ¿dónde está el resto de la...? Guardianes de la Galaxia, 41, 36%. ¿A qué me refiero con esto? A que ya estaba equilibrado. No hacía falta meterle feminismo interseccional para impulsar un lobby de políticas identitarias para que las mujeres vayan a ver a Capitán América o a Thor al cine. Ya los iban a ver. Porque son muchachos lindos, musculosos. Ya está. Cuando fui a ver Thor, había un montón de mujeres en la sala de cine. Cuando fui a ver Aquaman, donde sale Jason Momoa, también todo machirulo, mojado, estaba lleno de mujeres en la sala. Y a todas les gustó porque les parece re lindo Jason Momoa. Y los tipos van a verlo porque quieren ser como él. Es tan simple como eso. La matemática no es tan difícil. Pero bueno, estos son los resultados de dejar de contratar cineastas capacitados para contratar simplemente a alguien por ser militante de Black Lives Matter. Esto pasa por meterse a hacer políticas de izquierda, políticas de feminismo interseccional con la gente que manipula y maneja todas las cosas y tira los hilos en el estudio. Acá están los resultados en el producto final. Tenemos un producto mediocre de calidad televisiva que no se ve bien, que no está vendiendo entradas, que no le interesa a nadie y que menos que menos le interesa a las mujeres. Que tanto apelan y apuntan y dicen no, porque las mujeres que somos frikis existimos. Sí, pero son pocas y ya habían. Son las mismas que hubieron siempre. Por ahí ahora en la nueva generación se han sumado más. Pero siempre hubieron minas que les gustó Star Wars. Siempre hubieron minas que les gustó Marvel. Siempre hubieron minas que les gustó DC, Batman, lo que sea. Siempre hubieron minas que les gustó los videojuegos. Ya existió. A las que ya les gustaba, ya les gustaba. Todas las que vinieron ahora con la camada de no, porque yo soy re de los cómics, porque no sé qué, no te creo. Perdóname, uy, perdóname, pero no te creo. No, se te ve, se te ven las plumas. No, no, no. Son paracaidistas, son acomodaticios, son activistas políticos que utilizan el activismo político para meterse en un nicho que de repente se volvió muy exitoso, que es el de las cosas frikis, después de la época de The Big Bang Theory. Cuando todo esto se empezó a poner súper mega de moda, de una forma explosiva. Pero no sos. Querés parecer, pero no sos. Entonces, hay que respetar a las mujeres que siempre estuvieron ahí para ver Star Wars. Cuando vos veías las imágenes de la band premiere de El Regreso del Jedi, vos veías mujeres, mujeres negras. O sea, siempre hubo esa diversidad en el público. Querer forzarla a lo único que llevó es al hastío del público. A que nadie quiera ir al cine a ver una película de las empoderadas con superpoderes en el espacio. Y es hora de que hagan un poco de autocrítica y se den cuenta que han hecho las cosas mal. Que han llevado a Marvel a donde está ahora en el mundo de las películas. Algo que no ayuda tampoco a la recaudación de las Marvels son las declaraciones de Nia D'Acosta. ¿No? Que hizo una entrevista acá con la revista Variety donde básicamente llama racistas a todos aquellos que simplemente la película no les resultó interesante. O sea, sí, podés posar como modelo todo lo que quieras, pero Candyman fue mala. Fue una mala película y la vi con ganas, ¿eh? Yo la vi pensando que iba a ser una buena película y la verdad que... No. La película de 250 millones de dólares fracasó. Fracasó totalmente. Pero fíjense cómo ella supuestamente habla de que esta es la clase de película que le gustaría ver de... Dice, ¿ves? Quería satisfacer al Blard que es el Black Nerd que había en ella. Que había crecido absorto en la cultura del cómic. Sí, Nia. Te re creo. Te re creo que estabas absorto en la cultura del cómic. La cineasta nacida en Brooklyn estaba especialmente interesada en contar la historia de Kamala porque era una gran fanática de los cómics de Miss Marvel. Que debutaron cuando ella era un adolescente. Por lo general no digo me gusta a esta persona porque me veo a mí mismo. Un nerd del área de los tres estados que ama superhéroes y las historietas y escribe fanfictions. Dice Ada Costa. Pero ella es una gran heroína callejera. Una heredera de Spider-Man. Ahora, no la hizo lucirse para nada a Miss Marvel en la película esta. Ni se luce. Lo único que hace es fanear a Capitana Marvel toda la película. O sea, nos mintió. No respeta a Miss Marvel ni le dio un arco interesante tampoco. Después quiero que vean esto, ¿no? Que es la típica, la de siempre, ¿no? Que es atacar a los fans. Atacar a los que critican a la película, ¿no? Vos fíjate, dice Por supuesto existe la más mínima posibilidad de que Ada Costa esté jugando a la política en lugar de enfurecer aún más a un rincón particularmente oscuro de internet. Al igual que otras películas basadas en propiedad intelectual protagonizadas por mujeres y personas de color, el inminente lanzamiento de Capitana Marvel de 2019 fue tan maligno que Rotten Tomatoes cambió la política para prohibir las reseñas de audiencia sobre títulos inéditos. En 2022 Miss Marvel enfrentó el mismo nivel de odio en internet y la gente odia las series malas. Y ahora cualquier publicación sobre The Marvel está inundada de comentarios que critican a Disney por lo woke y alientan al fracaso de la película. Chicos, eso no funciona, no va a funcionar. Los boicots no funcionan de la misma forma que no funcionó que todo el mundo intentó boicotear el Hogwarts Legacy y vendió una barbaridad por más que ahora lo hayan ninguneado de los Game Awards, ¿no? Da Costa está familiarizada con el lado negativo del fandom. Después de todo, ella ha sido una gran fanática de la mierda nerd durante mucho tiempo. ¿Quién te conoce? Pero no permitirá que eso se le meta, dice Hay zonas a las que vas porque piensas. Soy un super fan. Quiero existir en el espacio de adoración justa que incluye la crítica civilizada. Luego hay sectores que son realmente virulentos. violentos y resistas y sexistas homofóbicos y todas esas cosas horribles. Y elijo el lado de la luz. Esa es la parte del fandom que más me atrae. The Marvels es la película número 33 del MCU y es el peor fracaso de la historia de Marvel. el peor fracaso de la historia de Marvel y díganme ustedes ¿a qué se debe? ¿Por qué creen que The Marvels ha fracasado de esta forma? ¿Por qué ni Ada Costa tiene esa pedantería de echarse en contra de los fans justo antes de estrenar la película en lugar de llamar a los fans? ¿Cómo hizo Gal Gadot con Wonder Woman? Esta no es una película de mujeres ni de niñas es una película para todos. Wonder Woman es un personaje inspirador para niños niñas hombres mujeres viejitos viejitas todo el mundo. De esa forma queda bien y además vende mejor el producto porque a fin de cuentas chicos esto es para hacer dinero. Y The Marvels fracasó terriblemente claro que ni Ada Costa cobró su sueldo ¿a ella qué le importa que la película le vaya mal? Como buenos cineastas subsidiados mientras ella cobre ¿qué me importa si la película la ve a alguien? Y por supuesto que si a la película le va mal iba a ser la culpa de los misóginos sexistas homofóbicos LGBTfóbicos negrofóbicos etcétera etcétera fóbicos. No tiene nada que ver que sea una película sin identidad. una película sin personalidad una película sin buen guión eso no tiene nada que ver ¿no? No la culpa es de los fans claro debe ser ay ay mía por culpa de ella en parte la película terminó fracasando de esta manera Gracias Links por tu super chat según Astro realmente costó 105 millones no son recaudados 105 millones y Nicolás Jurich muchas gracias dice Pablo es una mentira más grande que una casa Kamala Harris es un Kamala Khan Kamala Harris es la vicepresidenta es un personaje que tiene 10 años de existencia cuando unía de Acosta era una boluda de 20 y pico adolescente fanática dijo no por eso miente 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 son posers son posers pero lo único que les importa es aplaudirla por ser la primera directora inepalabra de Marvel cuando eso no es un logro es una circunstancia pero bueno en fin será que yo soy demasiado todas esas cosas que dice demasiado virulento entre otras cosas como dice Nia de Acosta a los que son críticos con la película ¿no? no sé díganme ustedes qué opinen por favor pónganlo en comentarios y no se pierdan mi próximo informe donde me voy a centrar al 100% en Brie Larson porque lo que le están haciendo a Brie Larson no tiene perdón el nivel de humillación al que está siendo sometido a Brie Larson tiene por supuesto una explicación y lo voy a estar analizando en mi próximo informe para eso es muy importante que estén suscritos a Planeta Arcadia y que activen la campanita para no perderse ningún video ningún informe ningún programa en directo ni nada ¿ok? y a mí seguirme en redes sociales y antes de que nos vayamos algo bueno de esta película ya que tanto les importa la representation ya que tanto les importa usar las pancartas ya que tanto les importa levantar banderas de Black Lives Matter de que las racializades etcétera que esto que lo otro de Marvel de Marvel de Marvel de Marvel aún siendo un fracaso rotundo internacional con apenas una recaudación de 110 millones de dólares habiendo costado 300 es la película dirigida por una mujer negra que más ha recaudado en la historia del cine si la película hubiera costado 20 millones de dólares hoy en día estaríamos celebrando eso pero como son unos idiotas que le encargan a una chica desconocida inexperimentada con un guion todo manipulado con un montón de refilmaciones para sacar un producto mediocre en el cual se gastan 300 millones no podemos estar celebrando porque la película en realidad es un fracaso la película tendría que generar 900 millones como para salir bien parada y decir ok funcionó de Marvel pero ni siquiera llegaron a un tercio de lo que costó la película aún así es la película dirigida por una mujer negra más recaudadora de la historia del cine ¿qué opinan ustedes? ¿es algo para celebrar o es algo como para ponerse a analizar y decir y yo hubiera preferido que esta directora haya hecho una película con menos presupuesto y que haya sido un bombazo ¿no? que haya ocurrido algo como lo que ocurrió con Sound of Freedom por ejemplo pero bueno ya sabemos que no no es el caso lamentablemente pero bueno un punto bueno algo con lo que van a poder chapear desde Marvel es eso así que bueno quiero saber ustedes qué opinan al respecto de lo que es este tremendo fracaso ¿a qué se debe el fracaso de The Marvel? ¿es por la mala historia? ¿es por el mal marketing? ¿es por la huelga? ¿es porque a nadie le interesa ya esta clase de cosas? ¿es porque en realidad nadie quería ver Capitana Marvel 2? ¿o la gente hubiera preferido ver una mejor película de Capitana Marvel 2? lo que sea por favor pónganlo en comentarios que quiero leerlo si no olviden activar la campanita estar suscritos seguirme y todo todo lo que lo que ya saben ¿sabes? 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 ¿sabes?